Sorpresivo el abrigazo y soy amigo vecino y espero mucho que este es el resumen de la semana Presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte Sucursales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongle, Cheve y mucho más Wings Bunker, el búnker del deporte ¡Viene! Tras el Viesbergue que desató con su boda guatemalteca el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo Presentó voluntariamente sus renuncias por motivos de ser demasiado fifí Y es que el domingo mientras todos estaban comiendo gratis en Wings Bunker gracias a Checo Pérez El tabaquiño Santiago Nieto armó un bodorrión donde invitó pura caca grande de la política y empresariado Sin importar si son de la malvadísima oposición No más le falta invitar a Salina, Elba Ester y a Freddy Krueger Por lo que el presidente de la mañanera le dijo ¡No te mames manito! ¡Sac! ¡Cate a la verga! ¡Martin! Nuestro pollito chicken de la diplomacia Nuestro fan tankio de las relaciones internacionales Nuestro no speak english de la plenipotenciaria Andrés Manuel Éxito López Obrador Viajó a Nueva York para dar una mañanera internacional desde la ONU Más perro él Donde propuso que todos los países ricos Hagan una cooperación para ayudar a los países pobres En algo que llamó Estado Mundial de la Fraternidad y Bienestar ¡Ay hue puta! Este ya quiere ser presidente del mundo ¡It's a honor being with Obrador! ¡Mierdiscoles! Una vez erradicado el COVID en todo México Arranca el buen fin con ofertas invisibles y miles de meses sin intereses El choco salió a barrotar tiendas y endeudarse Al cabo que la vida es corta Y en unos meses igual y nos morimos de COVID en la burbuja del Juan Graham Y a ver quién te paga copa Además el presidente peruano Pedro Castillo Anuncia que tuvo la originalísima idea de vender el avión presidencial ¡Ahí hue la bola! Al rato va a sacar su sembrando yuca Cállate chesealaca Fuchicaca Vender cachito de lotería Y todo ¡Pinche copiones! ¡Jueves! Un caso paranormal de la política mexicana Judith Vázquez Senadora del derechista Partido Acción Nacional A solo dos días de tomar protesta De pronto dejó de sentir ganas de defender La militarización del país A la familia tradicional mexicana Luchar contra la llamada identidad de género Y los derechos LGBT Se siente alejada de las causas del empresariado mexicano Y se morenizó Cambiándose de bancada Y admitiendo de estar lista Para ahora Defender la militarización del país La familia tradicional mexicana Luchar contra los sucios homosexuales Y para nada aprobar La legalización del aborto Pero ahora Desde las filas de la izquierda derechosa de Morena Y que viva la 4T ¡Viernes! ¡Corre el rumrum de que se nos va Carmelita Salinas! Todo resultó ser falso Porque la señora sigue en coma internada Pasaste en las mejores familias Además anuncia al gobierno federal Que tras morirse en medio de México Sigue bajando el COVID Por lo que todo México es territorio telcel Y semáforo verde Excepto Baja California Tabasco celebra por primera vez en su historia No ser el estado tinta de la república Pero la alegría No nos pudo durar ni dos horas Porque no va perdiendo la selección mexicana Contra los Estados Unidos En un clásico 2-0 Que nos reempujaron Y ni las manitos metimos Diablo Valen pa' pura verga Zapata Pero si hablemos de tinta No hay más tinta Que los tintas de los diputados del congreso Que salieron de salamerísimos A cantarle la mañanita a la presidente Por motivo de su cumpleaños ¡Pinche la me huevo! Y domingo Presente el capitán de la jarrachera Merino Su uniforme de gobierno Donde destacó Como sin hacer nada Logró pasarnos a semáforo amarillo Con tonos verdosos Y como sin hacer gran cosa Logró mandar becado a Adán Augusto A la Ciudad de México Y como sin hacer nada ¡Ya es gobernador! Soy ese amigo de Cineforma Choco ¡Allá nos vemos! No sin antes darle like Compartir y comentar ¡Diablo! ¡Adiós! El resumen de la semana Es presentado por Wings Bunker El Bunker del Deporte Sucursales de Avenida México Y Tabasco 2000 Alita, Bongle, Cheve Y mucho más Wings Bunker El Bunker del Deporte